Si vos querés estar libre, si querés alto volar No dejes que te den el tiro cuando empiezas a alentear Si vos querés estar libre, cuida que debes mirar Que haya un anchazo en tu ojo, pero una flor es moja Si no chac, 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 chac Chac, 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 chac Chac, 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 chac Si vos querés estar libre, no más cualquier elixir Ella se hace visible, ella se hace sentir Puede ser libre porque baila, pero se puede caer Bailarás sobre la táscara de banana cuando te pongas de pie Chac, chac, chac Chac, chac, chac Chac, 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 chac Chac, chac, chac Si vos querés estar libre, si querés alto volar No dejes que te den el tiro cuando empiezas a alentear Siempre hay libre porque baila, pero se puede caer Bailarás sobre la táscara de banana cuando te pongas de pie Chac, 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 chac Jadajadajada. Jadajadajada. Jadajadajada.